Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar Y otra vez, con el ala en sus cristales jugando llamarán Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar Y otra vez, a la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer Como lágrimas del día, esas no volverán Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará Pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante su altar Como yo te he querido Desengáñate Así No te querrán No te querrán No te querrán No te querrán No te querrán